Un día como hoy, pero de hace 446 años atrás, se decretó que la Villa de Celaya tendría un rango más alto, se convertiría en ciudad y sería llamada Celaya, acto que se concretó finalmente el 1 de enero de 1571, solo poco más de dos meses después. Sin embargo, ya es una tradición que la Fundación de Celaya se festeje cada 12 de octubre. En este día, las autoridades municipales, educativas y algunos sectores de la sociedad organizan eventos alusivos al nacimiento de la ciudad de Celaya. Este miércoles no fue la excepción, pues con un acto cívico y la participación de los niños de la Escuela Primaria Vespertina Francisco Villa, a través de diversos bailables, se hizo alarde a esta celebración. Una maestra de esta institución educativa, Marlén González Tirado, fue la encargada de dar a conocer esta parte de la historia de la región, que representa el surgimiento de la ciudad de Celaya. El nombre que se asignó a la recién fundada villa, fue Villa de la Purísima Concepción de Celaya, nombre que en idioma vasco significa tierra y alma. Tras el desarrollo de la villa, varios años más tarde, un 20 de octubre de 1655, el virrey Don Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque, le otorgó el título de ciudad con derecho a blasón, escudo de armas de la ciudad. El propósito del nuevo asentamiento español originalmente fue de guarnición para proteger a las caravanas que transitaban por la región, entonces atacadas por tribus aún no pacificadas. La cédula para instalarse esta guarnición que sirviera de protección a los intereses de la corona fue expedida en 1551 por el entonces virrey de Nueva España, Don Luis de Velasco. Con este acto comenzaron en Celaya los diversos eventos en honor a su fundación y concluirán hasta el 30 de octubre con el Quinto Encuentro Nacional de Bandas de Viento en el Jardín Principal. Con imágenes de David L. Eduard, para Vía Noticias, América Ortiz.